Ayer alrededor de las 11 y media salí a comprar, mis hijas no estaban, estaban en la casa de mi mamá y salí a comprar y bueno, salí a comprar, a los 15 minutos me llaman que se me estaba quemando la casa así que cuando vine ya estaba prácticamente casi todo esto, los bomberos llegaron cuando yo vine a los 15 minutos pero ya no se podía hacer nada y me destruyó la casa, me destruyó toda mi vida, herramientas, el auto, todo lo que tenía ¿Cuándo arrancó el fuego? El fuego arrancó acá, en el lavadero que usábamos de cocina todo también, tenía lavarropa y heladera y eso se ve que hizo un cortocircuito a la zapatilla y se prendió fuego Sí, así que no, bueno, como te contaba, no sé si pueden ver acá que está todo destruido, no tengo agua, no tengo luz y la pared, tengo que esperar que venga Defensa Civil porque parece que está recalentada como acá así que no, estoy esperando que vengan para ver si lo puedo evitar otra vez Yo soy albañil Albañil del día a día Albañil del día a día y como verán acá, si mañana tengo que hacer un arreglo de algo, no tengo ninguna herramienta ninguna pinza, ninguna llave, nada así que nada, es empezar de cero otra vez todas las máquinas que tenía, las herramientas para trabajar están acá se me quemó el auto, se me quemó todo ¿Vos cuando en el juego intentaste ingresar al domicilio? Yo ingresé, entré, estaban todos los vecinos ahí entré y lo primero que hice, vi como se me quemaba todo acá y que estaba entrando el fuego para adentro acá había una puerta, el auto que estaba ardiendo y era el infierno y me metí corriéndome, que me la cagaran las manos traté de agarrar agua que tenía ahí para pagar acá para que no se me meta adentro de la casa porque el auto ya estaba prácticamente, no, sabía que no se salvó y lo que quería hacer es salvar mi casa de acá para que no se meta porque como viste, está todo quemado adentro así que fue lo primero que atiné a hacer el instinto de ver como se me perdía todo, toda mi vida un esfuerzo bárbaro ¿Te imagino un momento de desesperación, de angustia, todo lo que viviste en ese momento? Sí, la verdad es que no pensé en nada no pensé en nada, me metí, corrí entre las llamas podría haber explotado el auto podría haberme pasado cualquier desgracia corriendo entre el fuego porque esto era fuego pero bueno, el instinto es la casa de mi familia mis cosas, mi vida acá con las herramientas, con todo y hoy en día no me quedo nada ¿Qué estás necesitando, Juan, por ahí para que la gente te pueda ayudar? Yo con lo que me pueda ayudar, con materiales con herramientas de albañilería me quedo acá todas las herramientas con lo que se pueda con alguna ventana porque se me quemaron las ventanas no tengo nada la gente es muy agradecida hoy ya me llamó, me ofrece mercadería y yo la verdad que y lo que quiero es o pagarlo, devolverlo con el tiempo a las herramientas poder tener mis herramientas para que si mañana me llaman a trabajar tenga como desenvolverme Hoy no tengo nada nada, no tengo nada chicos, nada, no tengo nada yo, no tengo nada no tengo nada yo, las herramientas lo que necesito que son los que necesitan no quieres y nosotras